¿Cómo es el problema? Julián hace una marcha de 9 kilómetros. Julián, espera. Hace una marcha de 9 kilómetros. Punto. En un tramo de carretera. En un tramo de carretera. Ha contado 120 pasos. Ha contado 120 pasos. Entre dos señales y estómago. Entre dos señales y estómago. Ajá. ¿Cuántos pasos habrá? Entonces hay que leerlo bien. Un hectómetro, ¿cuánto es? Un hectómetro son 100. ¿Cien qué? 100 metros. O sea que en 100 metros da 120 pasos. ¿Cuánto tiene la marcha? ¿Cuántos metros son? Esa es muy increíble. ¿No hay freezing errores? ¿El leidores? ¿Es partir de 1900? ¿Grande. Correcto. Ok. 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 Ok.